Bueno, pues te voy a hablar de un taller de escritura, Zarabanda, que se va a iniciar dentro de unos días y que en estos momentos está abierto el plazo de inscripción, ¿vale? Vamos a hablar con el escritor y profesor de este taller, Carlos Pérez, buenos días. Buenos días. Bueno, Carlos, es sin duda uno de los perfiles el que te acabamos de describir nosotros, ¿no? Que tienes ahí cosas, tienes la inquietud de contarlas, pero a lo mejor no sabemos por dónde empezar ni cómo hacerlo. Sin duda, eso es el caso de tantas personas. Mira, José Carlos ha dicho hace un momento que él en su momento escribió, presentó, pero le sigue gustando. Entonces hay muchas personas que necesitan explorar un poco y desarrollar su caudal de creatividad literaria. Y un taller de este tipo es precisamente lo que habéis dicho, dar instrumentos y facilitar un contexto cordial, que la gente lo pase bien, pero que se harán ejercicios individuales, colectivos, en fin. Aprender también, ¿eh? Porque no solamente la literatura es un cauce de expresión, también puede ser un método de conocimiento. A través de textos, acercándose a géneros distintos, pues conocer un poquito, conocerse un poco más también, conocer muchas cosas y conocerse un poquito también a uno mismo, ¿no? Carlos, es que hoy tenemos la suerte de tener estas posibilidades. Podríamos decir que a día de hoy iniciarte en la escritura no es solo a lo mejor una necesidad personal e individual, sino que tenemos muchas opciones como estas para poder, oye, aprender, además aprender de los que ya lo llevan a cabo. En este caso, en este taller, por lo que vemos, no hace falta nada. No hay un perfil determinado. No hay unos requisitos a cumplir, sino simplemente, oye, pues las ganas, ¿no? Exacto. Es lo principal. Efectivamente. A lo largo del curso lo que se facilita es el acercamiento a diversos géneros literarios, en especial la narrativa, la poesía y el artículo, ¿no? Pero no hace falta, como decís muy bien, una preparación previa, ningún background. No, 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 no. Simplemente esa inquietud de poder expresarse, intentar aprender, y bueno, modestamente, lo poco o lo mucho que yo en mi larga trayectoria, tanto como profesor como como escritor, haya podido aprender, pues siempre ponerlo al servicio de los que están interesados en mejorar sus capacidades, pues es un dato muy interesante. Además creo yo... Claro que sí. Sí, sí. Dime, dime, Patricia. No, 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 yo lo que te iba a preguntar es, obviamente hay muchas formas de empezar, ¿no? Pero nos encantaría conocer la tuya también, ¿no? Porque aunque eres profesor y vas a ser el profesor del curso, no dejas de ser escritor. Con lo cual aquí ya hay una vivencia personal que no dudo que trasladas a tus alumnos y que esto hace que en un momento dado empaticemos, ¿no? Con el profe que es, oye, el que sabes ya que, bueno, que ha editado sus libros, que tal, que está en un estadio al que tú todavía no has llegado. Pero oye, esto relaja mucho. ¿Cómo fue con tus inicios, Carlos? Yo tuve la fortuna de que dentro de la familia tuve personas que me supieron guiar, reconducir y acercar a un ambiente artístico, por así decirlo, ¿no? Entonces, en mi caso no fue difícil. Luego, en los primeros, la primera socialización, los centros escolares, el instituto, las revistas, los profesores, se hicieron eco de mi inquietud y fue poco a poco cristalizando, ¿no? Fue poco a poco cristalizando. Hay un dato muy interesante en este taller, y al hilo de lo que acabas de decir tú antes, Patricia, y es que el profesor, el que ha publicado sus libros, el que tiene ya un bagaje previo, los alumnos aquí tendrán la ocasión también de convertirse en autores. Ese es un dato muy interesante, una motivación, creo, extra, ¿no? Porque ten en cuenta que quien augura, quien auspicia, quien propicia la creación del taller es, por una parte, la editorial Anáfora, y por otra, ámbito cultural, el Corte Inglés, que es quien nos alberga en una sala remodelada, muy bien equipada y tal. Pero el editor, creo que lo lo hacéis bien, a Miguel Ángel Magnani... Mucho, es muy amigo nuestro, lo adoramos. Y entonces al final de cada curso, porque es un curso intensivo, son tres meses, ahora hablaremos de la temporalización, al final de ese curso intensivo, las mejores contribuciones de los alumnos también, en forma de libro, encontrarán una publicación, y entonces esto, como te digo, es un estímulo añadido, creo, ¿no? Claro, claro, claro. Es que que haya detrás una editorial de un curso ya, oye, a uno le hace pensar... Hombre, te da la confianza, claro. Claro, efectivamente, efectivamente. No es un curso cualquiera. No, 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 no lo es. De hecho, ahora vamos a conocer los detalles, como tú bien decías, Carlos. Hablamos de un curso enfocado a tres meses de formación, que nos va a llevar a clase dos días a la semana, en horario de tarde. Darnos esos detallitos, porque a partir de ahí habrá gente que diga, oye, pues yo puedo, o no puedo, por horarios, por tal, ¿no? Claro, está previsto empezar ahora justo después de la Semana Santa, el 10 de abril, sería el primer día de trabajo, y acabaría hasta final de junio. El 29 de junio sería la última sesión. Tenemos, efectivamente, lunes y jueves, dos días a la semana, de cinco y media a siete. Es decir, son hora y media dos veces a la semana. Esto es importante remarcarlo, porque hay muchos cursos parecidos, que son una hora a la semana, o son online. No, 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 esto es docencia presencial, y son tres horas a la semana. Eso hace un total de 46 horas de formación presencial, como digo, en un curso intensivo, ¿no? Y, de hecho, hay tiempo en el programa, yo puedo hacer un pequeño anticipo del temario, a lo largo del curso, pues, aparte de comentar textos literarios, lo más importante, creo, para los alumnos que están interesados en mejorar su propia capacidad literaria, es hacer ejercicios individuales, colectivos, con el seguimiento, asesoramiento, y hablar temas muy, muy importantes, porque para la creación de textos, bueno, el punto de vista, el ritmo, los retratos, las descripciones, ¿no? Son los elementos, la construcción de los personajes. Hay muchos elementos a tener en cuenta, lo previsible y lo sorpresivo, que eso es lo bonito de la literatura, ¿no? Las elipsis, los finales, todo eso te encontrará un hueco en el programa. Entonces, ya te digo que el hecho de encontrarnos físicamente, no solo online, a través de correo electrónico o videollamadas, ¿no? Sino, eso da una cercanía especial, un trato diferente de profesores y los alumnos, ¿no? Además, es interesante, porque he visto aquí también que son grupos reducidos, ¿no? Esto siempre nos da más... Fundamental, ¿verdad? Claro, claro. 10 personas, 10 personas, el mínimo, digamos, 10 personas serían una asociación ideal, como mucho, mucho, 15. Fluctuando entre 10 y 15, creo que serían las conexiones idóneas para un curso así. Claro. Y es lo que pretendemos, sí, ahí estamos intentando completar el primer grupo, sí. De ahí que se pueda contemplar a diario, en cada una de las clases, el trabajo personal. Porque, claro, esta es otra, ¿no? Cuando a lo mejor nos vemos tentados a participar en un curso, bueno, de la temática que sea, hoy hablamos de escritura, pensamos, bueno, pero va a ser personalizado, porque al final cada uno, y más en esta temática de la que hablamos, Carlos, cada uno va a tener al final su tendencia y va a querer, por supuesto, que la persona que te va a guiar en todo este camino, al final te conozca, ¿no? Y sepa cuál es tu posible potencialidad que necesitas explorar y que necesitas, pues, además, recalcando la palabra, potenciar. Efectivamente, ese trato, ese es el objetivo principal, intentar llegar lo más, acercarse, aproximarse lo más posible a ese trato individualizado que permite ese contacto, ¿no? Que no siempre es fácil, quiero decir, no se trata de motivar y alabar porque sí, decir que todo lo que presenta el alumno va a ser estupendo, ¿no? A veces es duro, pero hay que reconducir. Quien quiera realmente aprender tiene que saber qué desechar, por dónde insistir. A mí un método que me gusta mucho también es utilizar imágenes como soporte para provocar la inspiración. De hecho, lo he hecho muchas veces, recuerdo grupos de bachillerato cuando estaba en activo, como profesor de instituto o en algunos de mis libros también, esa es la idea, ¿no? Basándome en lo que cuenta una imagen, un cuadro, pues, armar un desarrollo narrativo, ¿no? Así que ese puede ser también otro de los… puede ser, no, está previsto en la programación, será otro de los caminos que exploremos, ¿no? Qué bueno. Y como tú bien decías, al final de este curso, pues, precisamente, tanto con imágenes como con palabras, vamos a ver recogido a través de un libro editado por la editorial Anáfora, todo este trabajo de estos tres meses, de estos alumnos que van a formar parte del mismo. Eso es lo… Mira, yo recuerdo cuando… en mi propia historia, ¿no? La ilusión de la primera publicación es indescriptible, ¿no? La primera vez que algo que tú has hecho, que tú has diseñado, que has escrito y que te has molestado en pulir, ¿no? Haciendo caso a las indicaciones o no, ¿no? Es decir, cada uno tiene su propio estilo y su inspiración. Pero ese momento de la primera publicación es un momento siempre mágico, ¿no? Aparte de que tendrán los alumnos la posibilidad de recopilar toda la serie de apuntes, ¿no? Los textos de todos los relatos, fragmentos de novelas, poemas, artículos que se utilicen en el taller de escritura. Lo mejor, creo yo, es esa posibilidad de tener su producción con la de sus compañeros, un bonito recuerdo de un curso intensivo de tres meses en un libro. Además, conociendo el mimo y el cuidado con el que las ediciones de Anáfora salen a la luz, sería… Nada más que eso, ya es un motivo principal, creo yo. Claro que sí, ya es una motivación y más si cabe, pues sabiendo ese temario también tan cuidado y que durante los tres meses se va a desarrollar y con siempre la perspectiva puesta en la preferencia de cada uno de los alumnos, porque como decimos, oye, te vas a encontrar, Carlos, ahí, pues un montón de estilos que cada uno va a traer ya de por sí y los que afloren, porque esta es otra. A lo mejor, como decía José Carlos, él entregó un primer relato en un concurso y quién sabe si eso le puede derivar de repente en decir, oye, pues voy a atender ahora a la poesía, voy a probar, a ver qué tal. Claro que sí, esa multiplicidad de personalidades, de circunstancias, de edades y de estilos, la tenía cada vez que empezaba un curso y cada vez que entraba en una de las aulas con un profesor y la atendré en estas circunstancias también, pero esto también, en la diversidad está el gusto, ¿no? Dice el dicho popular, ¿no? Sí. Y fíjate tú cuántos estilos diferentes, cuántos géneros, cuántas diferentes aproximaciones según los movimientos literarios a lo largo de la historia. Esto enriquece, esa diversidad y pluralidad siempre enriquece. Y el mestizaje también, esa mezcla, esa combinación de cosas siempre enriquece, creo yo. Y que no siempre lo que más te gusta, el género que más te gusta, es el que mejor se te tiene que dar. Ahí es verdad. Esto pasa, ¿eh? Ocurre, ocurre, sí, sí, sí. En mi caso, bueno, yo toco muchos palos, como dicen, porque escribo en narrativa, casi siempre he publicado colecciones de relatos cortos, de hecho están maquetando ahora mismo mi próximo libro, pero también he publicado poemas, la poesía siempre debe estar ahí. Entonces, el nombre del taller, fíjate tú, me lo preguntan mucho, el nombre del taller, le he puesto el nombre de Zarabanda, ¿no? Bueno, por recordar un poco las primeras revistas literarias que yo, primero en primaria y después en secundaria, pues hice con mis alumnos, las llamé así. Ah, qué bonito. Pero sobre todo porque Zarabanda tiene, la palabra Zarabanda, aparte de la fonética, la sonoridad que tiene, que me gusta, tiene dos significados. Se remite, bueno, significa, es una danza popular, ¿no? Muy sensual, de hecho con frecuencia fue censurada por los moralistas. También hay una historia larga que contar que tiene que ver con censura y literatura, pero bueno, eso es otro tema. Esta danza popular, la Zarabanda, fue muy popular en los siglos XVI y XVII, que fijaros que era en los momentos de máximo esplendor de la literatura, el siglo de oro español. Eso por un lado, pero Zarabanda también, figuradamente, habla de un batiburrillo, de un lío, de un embrollo de cosas. Así que por una parte el desorden y por otra la armonía, la musicalidad. Desorden y armonía. Y esto es un poco el cara y cruz que también es como la tormenta de ideas previas al hecho de la creación literaria y el resultado final. Me parecía muy sugerente y he vuelto a llamar Zarabanda a una iniciativa de este tipo por ese motivo. Hombre, pues está muy bien traer eso de vuelta. Efectivamente. Bueno, todos los que estén interesados, ¿qué tienen que hacer? Acercarse a la página web del editorial que los posibilita, la editorial Anáfora. Ahí hay una, simplemente la www.editorialanáfora.com. Ahí hay una pestaña que dice taller de escritura. Y ahí dentro están todos los datos de contacto, el modo de hacer la inscripción, los métodos y las cantidades para el pago, un adelanto del programa. En fin, todos los detalles. Las fechas de las sesiones de trabajo, está todo ahí. Así que el modo más fácil sería entrar en www.editorialanáfora.com y buscar la pestaña taller de escritura Zarabanda. Muy bien. Además, hay varias formas de pago, por lo que veo que si haces un pago único, incluso te ahorras la matrícula, o sea, que sale más económico. Sí. Bueno, claro, en muchos casos hay la costumbre de pedir una cantidad para reservarse una plaza, eso es lo que se llama la matrícula. Pero también se contempla otra posibilidad, ahorrarse esa cantidad si se hace el pago en un solo ingreso. En fin, yo creo que teniendo en cuenta que son 23 días de trabajo, por dos horas, como hemos comentado antes, hay un total de 46 horas de formación presencial, los 70 euros mensuales que se piden, no sé, todo depende de en cuánto valore uno este tipo de formación. Claro. 70 mensuales para 46 horas. Ese es el tema. No sé. Si hace la división sale algo más de 5 euros por hora. Yo le pago a la persona que viene aquí a limpiar a mi casa, pues más del doble de eso, es la hora. No, la verdad es que el curso lo tiene todo. Como bien ha dicho eso, depende de cómo valores tú cada cosa, si esto es así. Taller de escritura Zarabanda. Va a comenzar el próximo lunes 10 de abril. Se va a desarrollar durante tres meses, en horario de 5 y media, 7 de la tarde, lunes y jueves. Y va a ser en la sala del ámbito cultural del Corte Inglés, en la capital. Ahora mismo se ha abierto el plazo de inscripción. Como bien decía Carlos, si nos vamos a editorialanafora.com, encontramos la pestañita del curso donde tenemos todos los detalles y donde podemos, bueno, pues formalizar la matrícula. Carlos, te emplazamos a conocer, por supuesto, los resultados de este curso cuando termine el mismo, ¿no? Porque nos encantará saber, bueno, pues qué te has encontrado, qué tipos de alumnos, qué perfiles y cuáles han sido los resultados finales de un curso que a priori, oye, se presenta, pero muy, pero que muy atractivo. Pues muchísimas gracias. Será un placer para mí y gracias también por ayudarme en la, en fin, haceros eco de esto y ayudarme en la difusión. Gracias también porque gracias a vosotros hoy también salgo temprano, ¿eh? A hacer actividad física. ¿Ves? Si al final... A hacer actividad física. Está bien aquí sentado leyendo y escribiendo, pero también hay que hacer actividad física de vez en cuando y hoy salgo temprano para eso. Si es que lo de madrugar al final, Carlos, trae todo cosas buenas. Si es que es así, es solo los minutillos de alarma. Cuando te suena, dices, ojo. Pero luego... Eso es lo peor. Exactamente. Y, Carlos, otra cosita. En cuanto a ese libro, el que está ahora mismo en impresión, está en la calle, te queremos aquí de nuevo para comentar el libro en sí porque hoy no te hemos tenido como escritor, sino como profesor de este curso porque creemos que ya es apremiante la fecha de inicio, pero te queremos también conocer ampliamente como escritor. ¿Te parece? Uy, me parece fantástico. Muchísimas gracias de nuevo. Mala conciencia es el título. Es una colección de relatos cortos y también me tiene muy ilusionado. No, sí, sí, hablaremos del libro también. Muy bien, muy bien. Qué sugerente, qué sugerente. Pues estamos en contacto. Lo dejamos ya para un próximo programa. Exactamente. Muchas gracias. En cuanto vea la luz, hablamos contigo de nuevo. Carlos, buen día y buen deporte. Igualmente. Gracias, adiós. Gracias.